Damas y caballeros, hola. Esta noticia es muy, muy extremadamente grave. Imaginemos que tú eres un hombre divorciado. Te has divorciado de la madre de tus hijos. Obviamente ustedes comparten a los pequeños. Si tú quieres tener acceso a los pequeños, si tú quieres pasar tiempo de calidad con tus hijos, ahora eso es violencia, según las feministas. Van por tus hijos. Atentos con esta locura, mucho ojo. La violencia a través de interpósita persona, también denominada violencia vicaria, se refiere a la estrategia de infligir daño a una mujer utilizando terceras personas como sus propios hijos e hijas, con un claro propósito de intensificar el sufrimiento. En lugar de afectar directamente a la mujer, el daño se canaliza a través de las relaciones afectivas más significativas. Este comportamiento acarrea consecuencias psicológicas graves como estrés, insomnio, ansiedad y, en casos extremos, el suicidio. La violencia vicaria se manifiesta con frecuencia en situaciones de divorcio, donde algunos individuos buscan la custodia o visitas extensas. No es un interés genuino hacia los hijos o hijas, sino el medio para continuar maltratando a la mujer. Este tipo de violencia se ha incorporado en la legislación mexicana, plasmándose en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es crucial señalar que la violencia vicaria no se limita a la violencia de género, congrega la violación grave a los derechos humanos de los infantes, de los adolescentes, convirtiéndolos en víctimas directas de esta violencia. La violencia vicaria es extremadamente cruel, caracterizada por el conocimiento del agresor sobre el dolor irreparable que causa a las madres. Sin palabras, sin palabras. Primero, siempre víctimas las feministas, siempre víctimas la mujer, como ellas nunca utilizan a los hijos para posicionarlos en contra de los padres, como nunca lo hacen. Segundo, ¿se dan cuenta del nivel de ridiculez de esto? De hecho, Prófugos del Ácido Fólico dice lo siguiente, que un hombre desee tener la custodia de los hijos o que luche por pasar más tiempo con los hijos después de la separación, ¿es ahora violencia contra la mujer? ¿Simplemente porque le causa estrés eso? Impresionante el nivel de este ridículo y de esta absurdez. De hecho, por aquí tenemos algunos comentarios donde dicen ¿No lo viste completo o entendiste de todo lo que se dijo? Obviamente, o eso entendiste de todo lo que dijo. Y responde Prófugos del Ácido Fólico. Y las mujeres que por su capricho, rencor o como desees llamarle, o por el simple hecho de no querer verle la cara al tipo, le niegan el derecho al padre de ser parte de su vida. ¿Esa no es violencia contra el padre y los hijos? ¡Claro que lo es! Y de hecho, eso es mucho más común que lo hagan las mujeres que los hombres. Las mujeres post divorcio es mucho más común que utilicen a los hijos como un arma para vengarse de su expareja. Y eso es una realidad y lo sabemos a la perfección. Eso es muy cierto. ¿Quién es más común? Piénsenlo. En realidad la mujer lo hace más que el hombre. La mujer lo hace muchísimo más. Con eso no quiero decir que todas las mujeres lo hagan. Y con eso tampoco quiero decir que no haya hombres que lo hagan. Quiero decir que es más probable que las mujeres utilicen a los hijos como venganza que los hombres. Y eso es una realidad innegable. Ahora, aquí dice este progre. Para todos los hombres que se ofenden, hay que aclarar. También una madre puede ejercer violencia vicaria contra un padre. Pero son casos mucho menos frecuentes. ¡Vete al carajo, aliade! ¡Vete al carajo! Y el contexto del que habla el video se trata de hombres previamente violentos en la relación. Bla, bla, bla. Ahora, hay una cosa muy grave. La mujer de aquí, esa mujer de aquí, no es cualquier persona. Se llama Yasmín Esquivel Mosa. Y es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es increíble cómo los ministros de la Suprema Corte, que son 11 en México y duran aproximadamente 15 años en el poder. Bueno, se supone que deben durar 15 años. Los puede designar un presidente, por ejemplo. A ella la designó, si no me equivoco, López Obrador. Sí. Fue designada el 12 de marzo del 2019 por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ella es la ministra, una de las 11 ministras o ministros de la Suprema Corte de la Nación. Es increíble cómo utilizan su cargo político para llevar a cabo una ideología. Esto se debe terminar. Esto no puede continuar así. Estos ministros de la Suprema Corte no pueden seguir haciendo lo que les salga de los santos cojones. No puede continuar algo como esto. En serio. Ni el Senado, ni la Cámara de Diputados, ni la Suprema Corte. Esto no puede seguir funcionando de esta misma forma porque están llevando al país a la destrucción. En serio. Yo pienso que hay que acabar con el sistema político mexicano tal como lo conocemos. Que hay que reconfigurarlo por completo y hay que crear un sistema político parecido al de Singapur. A mí me encantaría tener un sistema político muy, muy, muy parecido y muy similar al que se tiene en Singapur. Creo que es la única forma en la cual nosotros podríamos llegar a avanzar. No esta tontería que tenemos en la actualidad. Pero, insisto, esta ministra está utilizando su cargo para ejercer una ideología política que es dañina a la sociedad. ¿Vale? Vamos a volver a reaccionar a este video. Que es una absoluta locura, les repito una vez más. Y en serio, o sea, la gente está increíble. Miren, incluso aquí esta persona lo dice. Pero si es al revés. En su mayoría utilizan a los hijos para chantajear al padre. Es cierto. Aparte, sin importar las condiciones en que tenga la madre a los hijos, el 99% obtiene la custodia. También es verdad. Es casi, casi un hecho de que si te separas la mujer se queda con los hijos. A pesar de que la persona que esté mejor posicionada económica y mentalmente sea el padre. A pesar de que la persona que falló en la relación haya sido la madre. A pesar de que la persona infiel haya sido la madre. Muchas de las veces, casi el 99% la madre se va a quedar con la custodia aunque no esté bien de la cabeza. Increíble. Por el simple hecho de ser mujer. Todas las leyes benefician a las mujeres por más que se victimicen. Estoy harto de la victimización y nosotros lo permitimos. Se hacen las víctimas porque nosotros lo permitimos. En este mundo debe existir igualdad de condiciones. No más. Igualdad de condiciones. Yo no hablo de socialismo ni nada. Igualdad ante la ley. Importante aclaración. Me enoja. A mí una de las cosas que más me cagan y no soporto. Es que las leyes beneficien a un grupo en cuestión. Y lo beneficien por su género, por su raza, por su color de piel. Que lo beneficien porque... Ay, pobrecito. Es trans. Me vale. Me vale por completo. Tú no le puedes dar un privilegio a una persona por ser trans o por ser mujer o por ser LGBT. Por encima mío. No le puedes dar ningún beneficio. A nivel legal, a nivel político. No puedes hacerlo. No debería de ser así. ¿Vale? Pero bueno. Entonces. Das más risa de lo que sabes. Las mujeres manipulan con los hijos. Claro. Tengo un amigo que lleva 8 años sin ver a su hijo. Esto es bastante común. ¿Cuántos casos no conocen así? Yo estoy seguro que todos los que están viendo esto. Conocen por lo menos un caso parecido a este. Tengo un amigo que lleva 8 años sin ver a su hijo. Y la otra. Ya tuvo 3 más. Y vende fotos. Imagínense. Y no le dieron los derechos al padre. Es probable. Es que lo creo. Entonces. Esto es lo que hace esta ministra. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto una vez más. Seguimos. A través de interpósita persona. También denominada violencia. Y habla bonito. Ay. También denominada la violencia vicaria. Cuando su idea es extremadamente grave. Es muy peligroso lo que ella está diciendo. Y habla bonito. Y como habla bonito. Está bien. Por favor. La vicaria. Se refiere a la estrategia. Se refiere a la estrategia. Utilizando terceras personas. Como sus propios hijos. Y como las mujeres. Cuántas mujeres no conocemos que hacen eso. Por el amor de Dios. Increíble. Con un claro propósito de intensificar el sufrimiento. En lugar de afectar directamente a la mujer. Siempre la mujer es la víctima. No puede ser posible. Impresionante. Hay que decir también una cosa. La violencia psicológica. Que ejerce la mujer sobre el hombre. Es brutal. Pero brutal. Me atrevo a decir que es mucho mayor. La de la mujer que la del hombre. Pero extremadamente mayor. Y esto. De victimizarse. Es parte de dicha violencia. Pero no falta el sim. El aliade. El beta. El perdedor. Que obviamente va a venir a defender. Ay. Es que las mujeres sufren mucho. Vete al carajo. Por el amor de Dios. El daño se canaliza a través de las relaciones afectivas más significativas. Este comportamiento acarrea consecuencias psicológicas graves. Como estrés. Insomnio. Ansiedad. Y en casos extremos. El suicidio. ¿Quiénes son las personas que más aplican la automunición? Los hombres o las mujeres. El 80% los hombres. El 80% los hombres. La violencia vicaria se manifiesta con frecuencia en situaciones de divorcio donde algunos individuos buscan la custodia o visitas extensas. No es un interés genuino hacia los hijos. ¿Buscan la custodia? Claro. Claro que voy a querer la custodia de mis hijos. Claro. Claro que la voy a querer yo. Es normal. Así como la mujer quiere la custodia también. Yo también tengo mi derecho a tener mi custodia. Y también tengo mi derecho a tener visitas extendidas porque son mis malditos hijos también, carajo. Si ella tiene toda la custodia al 100% a pesar de que esté cu, 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 cu. A pesar de eso, si ella tiene la custodia al 100%, ¿por qué yo no puedo tener tiempos de visitas extendidos? Si ya me lo estás limitando, si ya me lo estás prohibiendo como si fuera un criminal, como si fuera un delincuente. Cuando muchas de las veces hasta la infiel fue ella, hasta la que falló fue ella. Muchas de las veces. Y a mí, a mí como hombre, por ser hombre, se me da el trato de delincuente impresionante. Sino el medio para continuar maltratando a la mujer. Ay, víctimas siempre. Este tipo de violencia se ha incorporado en la legislación mexicana. Y ojo, cuando se divorcian, hay una cosa muy común. Y cualquier persona que se haya divorciado, y también mujeres, aunque estén a favor de lo que yo digo. Habrá alguna divorciada por aquí y no me lo va a negar. Hasta los abogados les recomiendan decir que el marido ejercía, ejercía algún tipo de violencia para tener más custodia del hijo. Y no necesita demostrar nada. Todo está hecho para que la mujer pueda mentir y dejar y hacer ver al hombre como el culpable. Plasmándose en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Es crucial señalar que la violencia vicaria no se limita a la violencia de género. Congrega la violación grave a los derechos humanos de los infantes. Y eso lo cometen mucho las mujeres, repito. De los adolescentes, convirtiéndolos en víctimas directas de esta violencia. La violencia vicaria es extremadamente cruel, caracterizada por el conocimiento del agresor sobre el dolor. De la agresora también. Y en la gran mayoría de casos, de la agresora. Agresora. Mujer. Mujer irreparable que causa a las mujeres. A los padres. Padres. A los padres. El dolor irreparable que causa a los padres. Increíble. Sinvergüenza. Es una sinvergüenza, ¿vale? Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bla, bla, bla. ¿En serio? ¿En serio vamos a seguir con ese tipo de locuras? ¿En verdad? ¿Vamos a seguir permitiendo esto? ¿En México? Y ver cómo este país se desmorona por completo. Porque muchos me van a decir, ay, 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 astro, seguramente estás... Porque como esta es una ministra de López Obrador, seguramente no va a faltar que me diga, ¿estás hablando con Tramlo? No, 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 no. No. También, yo no tengo ningún problema con atacar al resto de partidos políticos. A mí no me gusta ningún partido político de México. Yo creo que se deben ir al carajo todos. Y que debemos reconstruir la nación desde cero. Desde cero. Debemos reconstruir el sistema político mexicano porque no funciona. Chicos, la gran mayoría de los políticos son miembros del cártel también. Eso es otro tema, obviamente, ¿no? Ya me estoy yendo un poco por las ramas, pero es una realidad. El sistema político mexicano le está fallando a la gente. Y esta es la clara muestra. Esta es la clara muestra, imagínense. O sea, ¿pagamos impuestos? ¿Los hombres? ¿Muchos hombres? La gran mayoría, seguramente la gran mayoría de personas que pagan impuestos en la nación. Y estoy seguro que perfectamente el 70% de los impuestos vienen de hombres. Todo para recibir tratos como este. Que no se les olvide. Ella no es nuestra jefa. Los jefes somos nosotros. Y debemos exigir que ese tipo de cosas terminen y dejen de suceder. Insisto una vez más, el sistema político mexicano no puede continuar de la misma manera. No puede. Al ritmo que vamos, estamos retrocediendo como nación. Y no solamente México. No solamente México. El resto de países también. Debemos cambiar por completo. Veamos lo que está ocurriendo en otros países que han logrado salir adelante. Sobre todo países asiáticos. ¿Qué es lo que ellos han hecho? ¿Por qué a nosotros nos está fallando? ¿Por qué Occidente está en decadencia? ¿Por qué nos estamos desmoronando? ¿Realmente la hermosa democracia como nos encanta funciona? ¿O en realidad es la dictadura de la mayoría? Que de hecho la gran mayoría son una bola de... No voy a decir la palabra. Pero... Bueno. ¿Qué quieren que les diga damas y caballeros? Espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. No. No lo disfrutaron. Terrible. Porque esto que estás viendo es tan solo el comienzo. Ahora van a decir que si tú como hombre peleas por la custodia de tu hijo. Estás ejerciendo violencia contra la mujer. Y por lo tanto es algo que no podrás hacer. Y con eso van a garantizar que la custodia sea al 100% de la mujer. 100%. Y que tú no puedas ni visitarlos porque esa es una nueva forma de ejercer presión sobre ella. Y lo único que ella necesita es su palabra. Su palabra. Es lo único que ella necesita. Su palabra. Para ponerse en esa posición. Increíble pero cierto. Los caballeros ahora sí. Ya sé que no lo disfrutaron. Y eso es lo que nos espera muy pronto. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!